Tenemos una noticia de último minuto porque informan que en estos momentos se está procediendo a la clausura del Real Plaza Salaverri. ¿Qué está sucediendo allí? Luis Varga, nuestro reportero, nos informa a esta hora. Luis, buenas noches. Marisol, buenas noches. Nos encontramos en el centro comercial en el Mall Salaverri. En estos momentos se está procediendo a la clausura temporal por cinco días. El personal de fiscalización de la Municipalidad de Jesús María ya ha colocado las papeletas de infracción administrativa, como estamos viendo. Es la clausura temporal por cinco días por el video que se ha emitido el día de ayer. Un anciano no lo dejaron ingresar. El personal de seguridad de la empresa Liderman impidió el ingreso a este anciano y las consecuencias son estas. Cinco días de cierre temporal. ¿Y por qué se le prohibió la entrada a este señor al centro comercial? Luis. Luis, ¿me escuchas? Nos comentan que el señor es una persona que rondea este centro comercial ingresada de una forma agresiva. Es muy conocido, pero lo que se critica acá es la forma. La forma no era la adecuada para impedir el ingreso a este anciano. Por equis motivos, los señores de seguridad de Liderman incluso lo escoltaron hasta la otra puerta, convirtiendo esto en un tumulto y la gente al observar que un maltrato a esta persona, comenzaron a grabar y difundieron el video en las redes sociales. Entonces, la información que nos tiene es que se ha procedido en estos momentos a la clausura del Real Plaza Salaberry. Hoy es una clausura temporal por cinco días porque las personas de seguridad de este centro comercial maltrataron a un adulto mayor el día de ayer. Sí, Luis. Bien, vemos ahí las imágenes de este cierre temporal. Entonces, personal de la Municipalidad de Jesús María ha procedido a esta clausura temporal por cinco días. Bien, muchas gracias a Luis Vargas, nuestro reportero que se encuentra allí en el lugar.